Buenas a todos, vamos a ver que rally nos toca hoy gente Espero que hayáis tenido un buen día, un buen mañana, o lo que sea en vuestro país Que guapo, ¿no? ¡Ojo! ¡Crobete! Vamos a coger este, ¿no? Es el más rápido en todo el día O eso he entendido yo Tres etapas Finlandia ¡Ojo! ¿Nieve? ¿O no? No, no tiene pinta de ser nieve Tramo 1 de 3 ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo se ve! Vale, sobre tierra Parece que corre más, ¿eh? Parece que corre más que los otros Que es lo normal, ¿eh? Ya voy borracho de buena mañana Ya voy borracho de buena mañana Como... El sonido también se escucha como más el motor, creo Ruge más el coche No veas lo estrecho que es esto, ¿no? Y baila más el coche Salto de fe Un paso de frenada, ¿no? ¡Ojo! He cogido la curva perfecta La curva perfecta ¡Uf! He rozado el tronco He rozado el tronquecito ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuánta gente, ¿no? ¡Cuánta gente ha venido a verme! ¡Ah! ¡Os atropello a todos! ¡Os atropello a todos! ¡Voy fly, eh! ¡Va muy bien el coche, eh! La verdad es que sí Va muy bien este coche Va bastante mejor que el Porsche ¡Vamos, vamos! ¡Ay! No te me salgas de la pista, please ¡Thank you! ¡Ojo al camping! ¡Hay un camping! ¡Hay un camping por ahí suelto! O sea, ni que fuera esto un festival, ¿no? Con tanto camping Final del primer tramo Primero Vamos a ver Bastante sobrado Es todo grava, por lo que veo, ¿no? Que irila Barra era Ojo A los gráficos Ya tenemos ahí la casa de Heidi La casa de Heidi Vamos, vamos, vamos No sé si hay otro país Como ayer Después de las tres etapas Pero ahí el video Es como más cortito Si no hay nada después Solo hay tres tramos Y de muy pocas millas ¡Tú! 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 ¡Vamos, cochecito! ¡Tú puedes! ¡Ay, por Dios! Que los atropello a todos Que los atropello a todos ¡Estoy muy loco! ¡Estoy re loco! ¡Vamos, vamos, vamos! Un ciervo, dos ciervos, tres ciervos Todos ciervos ¡Ay! ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay, Dios mío! Que voy borracho Gente Si conduces No bebas Nunca mejor dicho ¡Oh, tío! Se me sigue balanceando El coche ¿Qué cojones? Bueno, en vez de hacer un golpe Se queda como atontado El coche Salto de fe Este tramo ya lo tengo más crudo Para ganar Creo yo Lo tengo más crudo Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Con poco de suerte Se gana igual Ya sería mucha suerte También hay que decirlo Vale, el final de aquí No creo que haya ganado Lo era No, de hecho estoy segundo Tío, estoy segundo Por menos de un segundo Que mala suerte De verdad ¿Esto es en serio? Lampi 3 de 3 Reparar vehículos Lógicamente Y vamos allá Último tramo Esto es asfalto, ¿no? Este tiene un tramo de asfalto Por lo que veo Asfalto ultra estrecho Pero bueno Eso es asfalto Ay, el coche Que se me va Vamos cochecito Go, go, go Roja, roja Anda, anda, anda Desperte a la bestia La casa de Heidi Ha vuelto Madre mía El coche de la madera Parcado en doble fila Ay A este ritmo no gano Este ritmo lo gano Tengo que ponerme al final Porque a este ritmo No gano Tío, en serio Tiene que haber un tronco ahí Tío, ¿son toros? ¿O he visto un toro ahí en medio? Madre mía Voy conduciendo borracho Os lo digo en serio Pero bien que he conducido A primer tramo De entonces voy borracho Vamos coche Ay No bailes Cojones Muy bien Muy bien Ya la hemos ganado Gente La hemos liado Ya está GG En serio Una piedra Que te hace volcar Las piedras Están colocadas Con maldad Literalmente Están colocadas Con maldad Hace falta un milagro Para Para ganar esto Que se me aparezca la virgen Y baje a la La pista de Rari Madre mía Madre mía Vamos co... No bailes No bailes Casi me vuelvo a estrellar Vamos 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 Pero está recuperando Los segundos perdidos No Ya la he liado Creo Ah bueno No Me libro De milagro Me he librado De milagro Pero yo no creo Que gane No creo que gane Segundo Diez segundos Más tarde No No sé Si estoy Primero Pues estoy Primero Pero por Muy poco Veinti Veinte Segundos Creo Muy justo Muy justo Tío Voy a tener que estoy Primero Pero con Con una sola victoria Ojo Este mañana Lo vamos a usar Ojo al diseño Espero que os haya gustado El rally De hoy Y nos vemos mañana Gente Chao Chao Nos vemos Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser